... Ahí está Yo la he visto antes Ana Pero vamos, porque estaba por la carretera Si no, no se enteraba bien que estáis ahí No, por la mañana no estaba Cuidado chicos Solo por una serpiente no Retiraos de ahí Es que se enfrenta así Mira como mufa Sí, quítate de ahí Juan, quítate de ahí Juan, ven Juan, ven Venga, ven Que asco Juan, no La has cogido No ¿Cómo es de larga? Un mantol Mira Ahí, ahí está Ahí Quítate ahí Yo me largo Eso que la han soltado, ¿no? Eso que la han soltado, ¿no? ¿De qué? ¿Qué para la mano? Para que hay un serpiente Mira donde va,a No, me llamo a la chica ¿Qué? Mira, mira Mira, mira ¿Y qué viene de mi lino? Ahí, mira Mira, mira Ahí está Ahí está ¿Dónde está el chica, niño? ¿Dónde? Es de medio metro, ¿dónde? ¿Dónde está ahora? ¿Cómo dice? No lo sé Sí ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Cómo va a decir? ¿Dónde está el chico? Ahí está el chico No No, no lo vemos, pero es de medio metro. ¡Es de medio metro! Se lanza, se lanza. Por aquí, por aquí. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, está! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Que ya la tienen dominada! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien, hombre! ¡Mira, mira cómo muerde! ¡Qué capulla! ¿Sabéis si es mala? No, es que está asustada más que... ¡Ay, mira al revés! ¡Ya no se suelta! Al revés, sí. ¡Mira qué pedazo de boca! ¡Mira cómo abre la boca, eh! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Ostras! ¡Ay, pobre! ¡Se quiere salir! ¡Mira cómo abre la boca! ¡Se ha hecho un nudo! ¡La tía! ¡No vino! ¡Aaah! ¡Es un nudo! ¡Muy mochito! ¡Qué espectáculo! ¡Oh!